Hola a todos mis amores, ¿cómo están? Espero que las cosas vayan muy pero muy bien, que estén súper pero súper bendecidos, que de verdad estén sintiendo la presencia de Cristo resucitado. Para eso es esta Pascua, para sentir que Cristo resucitó, que Cristo habita en mí, está en mí, haciendo de mí lo mejor, la mejor versión. Recuerda que nosotros no alabamos ni bendecimos un difunto, no, el Dios nuestro no es un difunto, no es un muerto, es un vivo. Y por eso uno le puede hablar, y por eso uno le puede pedir, y por eso sobre todo uno puede esperar de Él, que es lo que llamamos un milagro. ¿Quién hace un milagro? Un vivo, un muerto no. Señor Jesús, hoy queremos poner en tu santa presencia todas esas situaciones de vida personal y familiar que se nos han convertido en un imposible para que tú, Señor, si es tu voluntad, lo hagas posible. Te pido, Señor, hoy, por tantas personas que están tristes, frustradas, deprimidas, por tantas personas que se sienten agotadas, cansadas, tal vez sin ganas de seguir viviendo. Bendícenos, Señor, levántanos, restáuranos, libéranos, para que nunca perdamos la fe y la esperanza. Amén. Hoy, mi querido Padre, solo deseo abrir mis ojos y corazón para ver tu amor, para poderlo sentir. Te pido que cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento en mí esté lleno de ti. Que mis acciones sean dignas de ti, Señor. A tus pies, dejo mis peticiones y mi súplica. Solo te pido que tengas compasión, ya que soy un pecador. Acompaña mi día y mi caminar. Deseo con todo mi amor sentir tu presencia y ser parte de tu proyecto. Amén. Y les quiero proponer un tema espiritual en este día. Dos grandes peligros en la vida espiritual. Aunque dije dos, pero en realidad es uno solo. Uno solo. Un peligro en la vida espiritual. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 18. A una parábola muy, muy hermosa. Que es la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. 18, 9, hasta el 9, hasta el 10, hasta el 10. Escucha esto. Por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No voy a proclamar toda la parábola, pero valdría la pena. Pero bueno, ¿qué quiero subrayar? Jesús cuenta una parábola. Pero ¿por qué? ¿Por qué cuenta esa parábola? ¿Para qué cuenta esa parábola? Porque algunos de la época se tenían por justos, por buenos, por perfectos. Y miren lo que dice la parábola. Y despreciaban a los demás. Entonces, a partir de eso, viene la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo, el otro recaudador de impuestos. Mire que los, tanto el fariseo como el recaudador de impuestos van a orar. Pero aquí se empieza a marcar la diferencia. El fariseo es precisamente ese que se cree perfecto. En cambio, el recaudador de impuestos es aquel que sabe que es pecador y se reconoce pecador. Mis amores. El gran peligro para la vida espiritual es uno creerse bueno. Es uno creer que es el más perfecto. Es uno comerse el cuento de que es lo mejor que hay sobre la faz de la tierra. Porque ¿qué hay detrás de ese sentir? Hay soberbia. Hay mucha soberbia. Hay mucho ego. Entonces, tal vez, tú y yo tenemos que aprender a vivir, pero de lo contrario. Y lo contrario es la humildad. El gran peligro para la vida espiritual es, sin lugar a dudas, la soberbia, el ego, el autoalabarme a mí mismo. Yo soy el mejor. No hay nadie como yo. Yo soy perfecto. Eso es muy peligroso. Entonces, ¿a qué le vamos a trabajar? A la humildad. Pero terminemos el programa con esto. Tal vez tú y yo no hemos logrado crecer espiritualmente, no hemos podido avanzar espiritualmente, precisamente, porque nos creemos mucho, porque somos muy creídos, porque somos muy vanidosos, porque el ego está inflamado. Tal vez por eso no hemos podido tener una sana relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Mis amores, a trabajarle más a la humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos.